Vete, respeta si te vas ya mismo de acá. Che, qué cosita contigo, ¿ah? Qué deslealtad tan horrible has tenido con esta familia que te lo ha dado todo. Que te vas ya mismo de acá. Mire, niña, usted no se meta, porque es que esto no es con usted. Usted es la única persona decente de esta familia. Bueno, y hasta me cae bien, ¿sabes? Dame esa citación, Venezuela, y vete ya mismo de acá. Oye, a ti no te da vergüenza el daño que le has causado a esta familia. El daño que le has causado a mi tía Asunción. Te debe dar vergüenza, Venezuela. ¡Ay, qué vergüenza, niña, niña! Ya no conoces esa palabra. Si nomás tico ahí la cabeza le dio para terminar bachillerato y nomás... ¿Esta ni no terminó? Mira, zapa, dejá ocupar tu lugar en la cocina así, vienta. Y aquí tienes la citación. Mañana se tienen que presentar incluyendo a esta. ¿Por qué? ¿Estás loca? Bueno, por la paliza que me dieron porque tú participaste también, ¿oíste? No seas tan embustera, Venezuela, que aquí ninguno te ha tocado, oye. Sí, ¿y a ti quién te metió semejante muñequera provocadora mentirosa? ¡Ah, mentirosa! Pues, ¿quién más? ¡Todas ustedes! Y tú lo que eres es una vendida regalada, ¿oíste? Ay, mi niña, no le creas que eso es puro embuste, ¿oyó? ¡Embuste! ¡Pruébenmelo! Porque es que yo sí tengo cómo probarlo. ¿Y qué creyeron? ¿Que me iban a tratar como una basura? ¡Pues no, señor! ¡Ay, pues como lo que es! ¡Mira! ¡No te atrevas! Venezuela Castillo, ni más faltaba. Óyeme bien. Y espero que te quede bien claro. No quiero volver a verte por acá, ni por la naviera. ¡Qué decepción! Colombia siempre tuvo razón. Nunca fuiste una buena persona. Y vete inmediatamente, si no quieres que llame a la policía. Mire, mi doc, yo a usted no le voy a contestar nada, porque es que yo a usted lo respeto. Pero déjeme decirle una cosa. Aquí se está cometiendo una injusticia conmigo y con mis babies. Porque ¿qué es lo que yo he hecho? Comportarme como una buena samaritana. Porque cuando la loca de su mujer, con la que usted se casó, votó a don Moisés, ¿qué fue lo que yo hice? Ayudarlo. ¿Pero qué pasa? Ahora es que yo soy la bala del paseo. Pues no, señor. Es que sé con todos ustedes que yo voy a pelear por el hombre, por el papá de mis babies. Porque es que él y yo nos amamos forever. Yo hunderaste en mí. O sea, usted me está entendiendo. Le estoy entendiendo, Venezuela Castillo. Y mejor, vete. Vete de una vez. Y búscate un buen abogado. Porque yo no voy a permitir que mi familia se vea involucrada en algo tan bajo como esto. Te vas de inmediato. ¿Qué te estás creyendo? Qué pena, por Dios. ¡Te me vas ya! Tracto muy asquerosa, te largas de inmediato. Abuela, por favor, ten cuidado. Una mujer embarazada. ¡Porta un pepino, Leila! Leila, tú estás sorda. Que me pasen la escopeta para me esforarla. Y que me manda por maltrato. ¡Sube! ¡Sube! Y te doy motivos para que me demandes mega orangutana corroncha. ¡Ven pa' acá! ¡Vale!